El señor Cristian Castro La señora Pia Slapka La señorita Delfina Jerez Bosco La señora Mirta Legrán Muchas gracias, muchas gracias A las chicas también que están allá Bienvenidas chicas, un besito para ustedes también Mirá que besita te hemos preparado, Cristian Mirá que nos da más preciosos No sé, tengo que venir más seguida Mucho más Mirta, te ves preciosa Ay que amable, muchas gracias Muchas gracias, a Susana le dijiste lo mismo No, mi favorita, muy preciosa Qué divino que sos O sea tu mamá no la vi esta vez Pero por qué no puedes salir como Susana sale con mi mamá ¿Por qué no sales con ella? Porque son nocheras A pandear un poco Ella es tardera Son nocheras De un tesito Yo me levanto muy temprano Sí Sí ¿De mucho ejercicio? ¿Haces el dimo? No, qué ejercicio Yo nada Odio la gimnasia Te arregla el cuerpo Te desarregla la cara Porque haces tanto esfuerzo Que te arrugas Esa es mi teoría No lo acabo Esa es mi teoría ¿Y cuál es tu ejercicio? ¿Cuál es tu ejercicio? Todo mental Sí, sí Todo mental Mi ejercicio mental, todo Muy bueno Bueno, ¿de dónde venís? De Caleta Olivia Caleta Olivia y Comodoro Que fue difícil llegar por tanto atraso ¿Verdad? Qué lindo que es Comodoro Y estaban un poco asustados Pero en el aeropuerto, ¿no? Si es que íbamos a llegar ¿Y qué pasó en el aeropuerto? Nos retrasamos unas tres horas Tres horas Bastante poco, te digo Hay gente que han estado 48 horas Había gente que había estado dos días Es una vergüenza lo del aeropuerto Una vergüenza No me canso de decirlo Vergonzoso, realmente ¿Cómo no se resuelve? Además, los mandan en micro ahora Sí, una locura Una vergüenza Algunos en el colectivo Y a otros, ¿viste? Les pagan la estadía Sí, sí, realmente Se debió prever Porque se cerró aeroparque Pero bueno, debieron pensar Que el tráfico era enorme, ¿no? Sí De gente, de aviones Sí, ahora hay que ver Si la obra realmente termina Para diciembre, ¿no? Sí, sí Eso se llama negligencia Exacto Bueno, ¿y cómo anda usted? ¿Y sus chicos? ¿Dónde están? Mis chicos Salimos en Miami Están en Miami, ¿no? Sí, están en Miami Salimos en Miami Y bueno, ya pues Todo se normalizó todo Simón tiene cinco Mijail tiene tres ¿Por qué le pusiste Mijail? Quieres decir el otro nombre, ¿verdad? Zaratustra Tenía que ponerle Zaratustra Pobre chico Pobre chico Pobre chico Ya me ha regañado Pobre chico Zara ¿Cómo lo van a llamar? Zaratustra No, pobrecito Pero es que tenía que llevar Una marca de algún momento Siempre los padres Tenemos que matar a los hijos Con algo Pero no, yo lo hago Porque es un hombre Que me parece muy místico Zaratustra No sé si lo conozcas Se hablaba Zaratustra Exacto Y es un personaje Que me parece mágico Por eso se lo puse ¿Y estás bien con tu ex mujer ahora? ¿Están en buenas relaciones? Sí, mucho mejor Creo que tenemos dos proyectos Tenemos que ser responsables ¿Ah, sí? Yo quisiera ser mejor padre Y creo que la armonía con ella Eso ¿No sos buen padre, Cristian? Yo quisiera ser muy buen Mejor padre Porque creo que no soy tan buen padre Porque viajo mucho Y de verdad que me duele mucho Que no tengan la presencia El día a día Conmigo Pero que vean una pasión en mí Que es el canto Que yo tengo esto Que es mi mundo Y que sientan eso de parte mía Como yo lo sentí de mi madre Mirá que ojos claros, lindos que tiene ¿Vos sos hijo del Loco Valdés? Soy hijo del Loco Valdés Pero era el famosísimo Loco Valdés Sí, todo el mundo me molestaba Que mi papá estaba muy loco Y es verdad No, le decían así, perdón No, le decían así Y también mi tío es Don Ramón ¿Don Ramón? ¿Es serio? ¿Es don Ramón? Sí, ¿de Chavo? ¿Chavo? Sí, no se pone de mí, ¿eh? No, me encanta Es tío tuyo Yo era fanática del Chavo No, me encanta ¿En serio? No, y otro, y otro Tintán ¿Cómo era? Tintán es el más importante Hizo muchas películas ¿Tintán? ¿Películas mexicanas? Sí, yo sí Bueno, hace unos años ya Las chicas son muy chicas Yo soy de Cantinflas A mi tío Ramón sí lo conocen Sí, sí, sí Mirá que familia de artistas Mi tío Germán Mi tío, mi papá Manuel Valdés Bueno, vamos a ver ¿Qué comemos hoy? Adelante Martín Buenas tardes Buenas tardes a todos Cuéntenos ¿Qué tenemos de rico hoy? Bueno, de entrada les trajimos una clásica ensalada César De segundo plato vamos a tener unos ravioles de ricota en una salsa mediterránea y de postre una tulipa de caramelo rellena de crema de bariloche acompañada de un ragú de frutillas y crema helada ¡Qué rico todo! Muchas gracias Que tengan buenas tardes Que lo disfruten ¿Cómo hacen de todo chicas ustedes? ¿Cómo hacen para estar tan flacas? Bueno, yo por lo menos no como tanta carne roja Ah, no comes carne roja Pero porque... A ravioles tenemos después, ¿no? Porque no te gusta Sí, porque no me gusta mucho ¿Y vos delfina? No, en realidad vivo sola entonces me cocino lo que hay Popcorn Lo que hay Pero no soy de comer muchísimo Eso sí, ¿como? Más o menos Porque son franquitas nos quieren... Están muy elegantes las dos Están muy hermosas Nos quieren mostrar Cristian, como de smoking casi No, Cristian Después nos va a mostrar también Cristian Mirá con el pañuelito naranja Ahí está Ese era el favorito de Frank El naranja, ¿te acuerdas? Es cierto, sí ¿Te acordás? Me gusta hablar ¿Te acordás? La naranja es energía No significa energía Sí, sí, es energía Sí, sí No hay buena onda Decime, ¿cuántos viajes has hecho a la Argentina? ¿Tenés idea? Muchos Muchos Me considero ya parte de ustedes ¿Desde qué edad venís? Desde muy jovencito Se me pega mucho, mucho el acento ¿Tenés amigos acá? Te acordás No, pero no pierdas Me querés Está bueno El mexicano es lindo El mexicano es lindo ¿Sabes hablar como mexicana? No ¿No? Pues claro Ni una clase No, no, no Huevos rancheros Güera, me decía Güera Las rubias son güeras Viva México Yo adoro tu país Adoro México Pero adoro He estado en unos festivales de cine en Acapulco Tan maravilloso Es que los recuerdo Tengo que volver Hace muchos años que no voy Acapulco tiene una magia Yo también tengo los recuerdos más bonitos de Acapulco Y ustedes seguro lo conocen ¿No? No, yo estuve hace poquito en México En DF ¿Estuviste? Ah sí Trabajando Y nos tomamos una foto Y me encantó Me lo encontré a Cristian Hace muy poco No, en serio En México No te puedo creer Qué barba, increíble Estuve todo un viaje Y yo decía Madre, debo de estar haciendo O algo bien ¿Vos no hay algo bien? No, no, no No, no, no Es lo que era mi pinta Es un caballero Porque mi pinta era un espanto Ay, yo creo Mira, tu pinta Aunque no esté arreglada Y producida Debe ser Divina como siempre y además es una muy buena pintora aquel cuadro que ven allá en verdes y turquesas la autora es Pia Slapka que me lo mandó hace 3 años lo trajiste más o menos ¿sabés que lo tengo en mi camarín? lo saqué del camarín ahora cada vez que nos vemos te digo para mí es un placer que lo tengo la verdad que lo admiro mucho es una muy buena pintora bueno pueden empezar a comer y les cuento que el menú fue preparado especialmente para estos almuerzos por Part Tower Buenos Aires Hotel y estamos tomando vinos de las líneas reserva y gran reserva de bodegas altos y el chef es Martín Valerio bueno ya duró Martín Martín te cocina bastante aquí o siempre tienes uno fijo o te cambian el chef no, no, no es fijo, es fijo sí, parece que Martín cocinó la vez pasada sí, también, sí, sí si estuviste, me parece que hace un año que estuviste en noviembre, en el mes de noviembre no recuerdo la fecha exactamente va a ser un año voy a hacer un regular tuyo ya porque estuviste mucho tiempo sin venir exacto y cómo es tu relación bueno, estás comiendo entonces lo dejamos justo iba a atacar cuando estaba comiendo bueno, estas dos preciosuras están en el mismo programa sí, trabajamos juntas con Julián que le mandamos un beso a Julián sí, un beso para Julián bueno, nosotros compartimos camarín compartimos camarín ¿se llevan bien? sí están muy bien las dos Pía, para mí ha sido una revelación a Delfina ya la veía del año pasado desde el año pasado claro pero vos estás muy bien muy bien Pía lo haces con mucho encanto feliz, la verdad que me encanta lo disfruto mucho parece fácil esos programas pero son complicados no no, es re difícil el vivo es es re difícil estar siempre ahí sí hay que estar muy alerta muy atento y de acá nos vamos a hacer un sketch porque hay un juego que se llama En Cambiazo que nos animamos a jugar un poco de actrices y hacemos algunas cositas mexicanas por eso que muy divertida porque no me invitan, ¿no? bueno ¿no estuvo en el programa? este año no en la visita ¿estuvo esto en la visita? no sé si este año o el año pasado le queremos agradecer ahora aprovecho a agradecer a Telefe que te ha permitido hoy estar acá y a la señora Marisa María y a las chicas también y a María Laura Anselmi de Prensa de Telefe a María Laura Anselmi que es un encanto de persona le mando un besito es la relacionista pública que está de prensa y a Marisa Duarte nuestra productora a Diego a Andrés chicas, ya está a todos pero sí no puedo estar si ya trabajamos nos quieren tanto nos van a dejar venir bueno, pero nunca está de más, ¿no? decime, Cristian ¿y qué pensás respecto a las declaraciones de Ricky Martin admitiendo que es gay? fue muy valiente madre mía ¿no lo sabía? tengo una pregunta se me atoró la ensalada ¿por qué lo dijo? ¿por qué lo dijo? es tan lindo porque lo dijo te vi que lo estabas comiendo increíble, la verdad por eso le estoy con esto la verdad me parece estupenda la idea de Ricky de aceptar esto dice que le costó mucho la sexualidad es algo que se necesita expresar bien y abiertamente creo que la libertad de elegir con quién ser feliz es una elección de vida es importante ya aceptarlo y así ser libre ¿verdad? dice que le costó que lloró muchísimo pero que valiente muy bien sobre todo un hombre que cuenta con el apoyo popular de mujeres claro que es un sex symbol un público femenino es esplendible es maravilloso y tal vez no lo van a dejar apoyar nadie creo que al contrario lo vamos a apoyar más ahora no y además tuvo dos chiquitos ¿no? sí mellizos 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 divino es un artista muy completo muy bueno y adora a la Argentina ¿y con Luis Miguel te llevas bien? igual que yo me encanta Luis Miguel hasta lo imito ayer lo imitaste debíamos de Susana ayer que lo imitaste lo sigo mucho lo sigo mucho a Luis lamentablemente bueno a veces me convierto en su sombra ¿te han coincidido algunas veces así en el mismo país? hemos coincidido mucho en Noviembre que le gusta Noviembre como a mi Argentina pero él hacía dos años que no venía sí, hacía tiempo estuvo en Paraguay y hacía como 14 años que no iba y que decía que estaba como enfermo ¿no? sí ¿te acordaste? a la leyenda que se había operado la cara que había quedado mal sí, pero ¿está igual? yo lo veo igual lo veo igual la verdad que no estamos tan cercanos como antes antes comíamos salíamos a parrandear éramos una Susana y Verónica eran los Susanos Verónicos porque así como lo ve nacido no sé ahora cómo está pero un nochero que salía que le gustaba la noche ¿te gusta todavía o no? de verdad que no no tanto sí, soy un poco bohemio como para cenar y quedarme platicando ¿y cómo te llamaban? gallito ¿cuándo? gallito feliz ¿y quién te llamaba así? yo cantaba una canción a los seis años ahí está que se llamaba que se llamaba gallito feliz y iba así y volvía mis alitas ¿en serio? gallito feliz 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 me llaman a mí a mí a mí gallito feliz 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 me llaman a mí por eso le decía gallito feliz ¿y es verdad que estás harto de mantener mujeres? ¿es verdad eso o no? madre mía me estás atorando la gente sabe como soy yo yo pregunto todo lo que la gente quisiera saber es verdad es verdad bueno no en realidad no es que esté harto simplemente se acabaron los fondos no no me encanta los errores son errores ¿no? y bueno hay que tratar de enfrentarlos bien yo trato de de mantenerme optimista a pesar de que hice definitivamente pues unos errores de impulso por ser impulsivo nosotros los cantantes tenemos muchos tropiezos personales tenemos muchas muchas pasiones somos muy vulnerables y nos enamoramos mucho de esos ojos entonces entonces ahí ellas saben que tienen todo el poder y tu mujer no te ve ninguna mujer te aguanta así es verdad no te va a aguantar ¿soy celosa? bueno no 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 de verdad que si me gusta solamente una relación no soy así de de tan mujeriego como pensar a mucha gente claro que mi motivo es la mujer y si la admiro y si la la quiero seducir pero musicalmente y obviamente que que caigo con ella una pasión increíble ¿y con tu madre te llevas bien? solo una muy bien mejor que nunca ¿y con tu abuela? mi abuela es que la abuela es la gran luz de nuestra familia sin la abuela no hay nada la abuela eres tú la abuela es todo yo soy abuela y bisabuela si la abuela es lo más hermoso que hay y finalmente vos sabrás yo digo de vos porque me encanta hablar argentino pero tú sabrás que las abuelas son lo que más queremos lo que más queremos porque valen mucho más además perdonan todo y tienen la mirada la mirada más franca como tú realmente la mirada más bonita bueno tenemos que ir a una pausa eso me pidió muy pronto bueno estoy bien no estoy bien no quiero ir al corte no me hagan ir al corte me encanta estar acá decime Cristian ¿y cuándo descubriste que tenías voz para cantar? ¿todos podríamos cantar o no? todos tenemos las buenas cuerdas sinceramente creo que sí tenemos una pasión por el canto todos los humanos obviamente pero mi mamá canta muy bien Verónica canta muy bien sí canta bien mi papá también cantaba muy bien me dice mi madre tu madre cantó acá ahí paradita ¿se acuerdan lo bien que cantó? cantó demasiado bien yo vi ese programa te lo aplaudo muchísimo porque fueron momentos lindos pero claro todos tenemos un animal adentro y el cantante tiene su animal también y lo va educando yo tomé muchas clases de canto con Seth Ricks que fue que es el bueno es el maestro de Michael Jackson fue el maestro de Michael Jackson así cobraba muy caro pero mi mamá me las pagó miramos que bien Seth Ricks se llama en Los Ángeles estuve todos los días tomando mucho ¿dónde vivís vos exactamente? ¿tu cuartel general? no tengo ni idea ¿un avión? pero tengo tengo mi base en Nueva York así que te invito a Nueva York ¿tu vas en Nueva York? tengo mi base en Nueva York yo dije que era Miami tu ex mujer vive en Miami sí tengo ahí bueno la casa de los niños que ahí se las dejé con todo cariño y bueno no me quedó de otra ¿verdad? está bien de plata porque dijiste que estabas mal de plata siempre digo eso pero no cuando tienes una mami así cuando tienes amigos y gente tan bonita que siempre te está aplaudiendo mucho ¿pero que fueron los divorcios que te ocasionaron? no bueno fueron unos gastos muy fuertes claro que fueron gastos muy fuertes y claro que claro que hay deudas ¿no? que siempre el que no debe no vale nada en Estados Unidos hay que deber hay que deber pero no estoy bien estoy de verdad tranquilo y al contrario creciendo y tratando de hacer mi fundación que es importante ¿estás haciendo una fundación? sí quiero ayudar a los músicos mexicanos ahora tengo una banda muy bonita nueva que quiero presentarles ahora traje a mi banda los hermanos Barrera los Barrera que son gente preciosa cuatro hermanos increíbles tengo mi orquesta pero bueno al músico mexicano no lo quiero ayudar creo que aquí los flacos argentinos son lo mejor que hay en el mundo ustedes lo saben que la música argentina pues es pura es maravillosa no tienen problema pero claro quiero darles ese fondo el músico mexicano estudia su su bachillerato musical y después quiero darles esa maestría llevándolo a España llevándolo a Europa tipo padrino quiero hacerles su maestría como para que llegue todo bien bien aprendido con algo con herramientas su benefactor un mecenas en realidad y sobre todo a compositores eso es lo que realmente hace falta pero México ha tenido compositores maravillosos sí pero no quiero que deje de haber me encantaría tener esa fundación para dar un compositor todos los años muy valioso para México vos sos compositor me gusta mucho componer ahora en pie tengo un disco de cantautor todo todo composiciones mías ojalá que logres ser una arjona en algún momento yo soy el príncipe ¿no? ¿cómo es el último? viva el príncipe viva el príncipe viva el príncipe ¿te gusta el título? sí me gusta un poco pretencioso sí es pretencioso pero no es para mí el viva el príncipe no soy yo el que quiere vivir es como de la historia ¿no? el nombre lo arreglo ahora lo juro que no viva el príncipe porque el príncipe de la canción es José José y este homenaje es a José José entonces en México le decimos el príncipe de la canción José José es maravilloso y por eso digo viva el príncipe ah, está referida y bueno no me quedaría mal que yo me convertiera en príncipe está muy bien el príncipe el príncipe el príncipe sante exuperi bueno nos vamos a la pausa volvemos enseguida ¿por qué me piden tan desesperadamente? bueno vamos 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 sin comentario vamos a la pausa vamos a hacer un brindis chicos por Cristian totalmente porque eso es un amor Cristian de verdad es un encanto de criatura a los ojos por estas chicas divinas por Pia Slapka por Justa Tiempo ustedes llegan Justa Tiempo a los lugares a veces sí así se llama el programa que hacen Justa Tiempo son puntuales sí en realidad es súper lindo son puntuales ¿qué te hizo ese peinado? la última moda es la última moda me encanta para sacármelo es un desastre pero que es muy lindo una buena crema de huay es como de androida me encanta ella es de Arrecifes una ciudad de la provincia de Buenos Aires de Arrecifes das dos vueltas y ya recorres todo el pueblo es ciudad es ciudad pequeña ciudad de grandes corredores de autos grandes corredores pilotos de automóviles nos querés mostrar que tenés puesto Delfina Jerez Jerez con G con G y Z con G ay qué músico mirá qué original de quién es eso bueno esta ropa es de Aló Martínez para que te voy a mostrar todo mirá qué original porque hay una producción ¿te gusta? está gorda para venir distinta está gorda los zapatos son de justa osadía mirá qué lindo colorado los zapatos divinos de justa osadía gracias que siempre me qué creativo me visten camina un poquito que la quiere sí para dónde para acá vamos para allá ahí está ay con música y todo música de Chile está y gracias a Diego y Lucas que me maquillaron y me peinaron ahí está música de Chile muy bien muy bien yo te vi haciendo de Belén el año pasado fue muy bien en Mar del Plata en el año pasado en el año pasado o en el año pasado sí, sí este verano pasado fantástica no te llamaron este año me llamaron pero para hacer comedia para ir a Mar del Plata ahora voy a jugar a que soy actriz con todo respeto a todas las actrices gracias a ser pasión pasión sí, sí es una comedia que ya estaba Andrea Esteves ella se va con Carmen y yo ingreso al elenco ¿y te gusta? ¿estás contenta? sí, me gusta me gusta en un momento me enojo ¿hiciste teatro como actriz? no no, no, no es la primera vez lo máximo que llegamos un poquito ahí a la actuación son con los sketch del programa pero me divierte porque bueno, está Germán Krauss Darío Lopilato yo que vos mirá, yo te vi como vedette y sos fantástica eh, Delfina baila muy bien y tiene una figura estupenda en el cuerpo sí, realmente vamos a ver el verano que viene por ahí tal vez es muy sugestiva ella, sí es muy chinchual bueno tía ¿podemos ver tu vestido? sí, por supuesto está muy elegante ¿es vestido? sí, es vestido es vestido comodísimos de María divino mira que buena combinación ¿eh? aparte son comodísimos con plataformas sí, son re cómodos cabretilla verde y me peinó Kenny así que le mando un beso a Kenny que es un divino y acá estamos muy mona las dos preciosas Cristiana ¿quieres mostrar tu ropa? oye me quedo mostrá que mostrá me quedé hipnotizado con Kenny y todo esa onda este es enamoradizo yo te enamoraste Cristiana no, no pero esto es una injusticia también no, está muy bonito bueno, está bien está bien te vi te amea cuando yo era chica te vi te amea estás muy elegante a ver, abrí el saco ahí que quiero ver ay, qué rico ah ¿de quién es? Isaya 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 de Napoli ah, italiano italiano ¿y qué países te quedan por recorrer? España es muy importante con este proyecto de Viva el Príncipe porque es un repertorio que no conocen muy bien España supongo igual que Argentina no conocen mucho bueno, este repertorio que les traigo que para mí es el repertorio más importante que tiene finalmente la balada romántica creo que en el habla España es una balada muy profunda la primera balada que fue la más digamos la más melosa la más ¿cómo no se te van a enamorar las mujeres si cantás la balada romántica melosa esa es la palabra la nave del olvido la cantaste ayer qué linda y la otra ¿cómo se llama? Gavilani Paloma me dicen por qué cantas por qué cantas canciones tan cursis me preguntan yo le digo oye no digas eso ¿qué te dice? no el amor es el motor del ser humano hay gente que cree que el romanticismo es cursi es maravilloso como la poesía y las canciones románticas vivimos por el amor y para el amor yo quiero defender este género creo que en estos tiempos de reggaetón que son muy buenos me encanta el reggaetón es lindo un ratito pero bueno sí o para bailar siempre que haya alguien que pueda despuntar con una balada linda pues aquí voy a estar siempre ¿y es cierto que vas a ir a visitar a Cerati a Gustavo Cerati? sí voy a visitarlo quiero quisiera conversar un poquito con su mamá me interesa mucho pues le estoy haciendo un tributo en mi show por eso los quiero los quiero invitar estoy invitando a Zeta a que toque conmigo ¿a Zeta Bocio? sí a Zeta Bocio se casó hace poquito se casó Zeta Bocio exacto estuve en un desfile el otro día a Mendoza con él y la mujer sí sí lo estoy invitando para que venga el 11 y el 12 al Gran Rex 11 y 12 Gran Rex señores ahora ¿no? sí sí ahora sí es jueves y viernes jueves y viernes sí este tributo a Gustavo pero pues eras bastante amigo lo quiero mucho y soy su amigo compartimos buenas comidas en bueno varios algunos viajes en Los Ángeles y México se declara digamos como que nosotros tenemos a todos los genios argentinos claro que está Calamaro y claro que está Fito y claro que está Charlie y todos los que ustedes se imaginen pero realmente tenemos a un rey y ese rey se llama Gustavo Cerati Cerati para nosotros nos está realmente quebrando el corazón nos está doliendo infinitamente y por eso es que bueno estoy dando este pequeño homenaje que le puedo hacer a Gustavo y quisiera platicar con su madre porque me interesa mucho la familia y tener los teléfonos ya sabes como comunicar voy para voy para para donde está el sanatorio si no han cambiado de sanatorio voy para el sanatorio en cuanto tenga un espacio un respirito por ahí entre hoy y mañana creo que la mamá va todos los días a verlo cosa que me parece muy bien pues así es que la madre es la madre sí sí desde luego desde luego Mirta tiene los ojos más bellos del mundo un beso muy grande Rafael de Rosario gracias Rafael creí que era para Cristian cuando leí lo de los ojos Cristian estás muy lindo un beso muy grande Lili de Corrientes gracias Lili Cristian mi sobrina Milagros tiene 8 años y sabe todas tus canciones por favor mandame un beso Graciela de Villavos mirá a los chicos donde siguen tal cual gracias y cuál te gusta de todas las canciones cuál te da placer cantar siempre debe haber alguna y otra que decís ay la tengo que cantar siempre las nuevas me gustan claro que yo viendo estrellas me gusta ay la amo la amo lo mejor de mí me gusta si tú me amaras me gusta por amarte así me gusta mucho no podrás me gusta azul me gusta azul azul me gusta no podrás es un clásico también esa es clásica se escucha siempre amor te acuerdas de amor también me gusta mucho amor esa vas a cantar después amor y un tema que le hice a amor 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 te voy a cantar amor amor de Rafael Pérez Botija muy linda pero compuse un tema que se llamaba amor también muy bueno y no sé cuál es tu favorita azul 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 me gusta muchísimo me gusta qué linda te voy a hacer una pregunta que nunca se ha hecho existe la inspiración sí obviamente ustedes son todo finalmente la mujer representa todo para el que sabe vivir creo que para el que sabe reconocer quién es quién sabe reconocer que una mujer es imponente y que a partir de ella nace una flor y nace toda la naturaleza y ella es la madre de todo entonces finalmente son el sexo son la dulzura son lo que deseamos la pasión lo que anhelamos son la madre y también son la amante y son todo entonces para un buen romántico creo que la mujer es todo ¿le ha llorado por amor? y claro que sí sí la primera sí me partió pero te dejaron te abandonaron alguna vez me engañó no bueno dice que de los cuernos no salva nadie no dice eso me cambió por otro se equivocó de cuarto Cristian se habrá equivocado no tuve mucha buena suerte pero me gustó ese arranque de dolor porque ahí amaneció todo todo este canto ¿y cuántas telenovelas has hecho? hiciste el derecho de nacer ¿recuerdas? sí me acuerdo ese fue un éxito pero internacional ahora me ofrecieron ¿se acuerdan? no sé ustedes eran muy jovencitas de hecho de hacer no bueno siempre muy fanático de mi mamá hijo de dos actores uno comediante entonces algo más o menos tal vez tengo de actor y ahora me ofrecieron una película en Argentina la filmamos en julio y estamos viendo una protagonista que me están encantando esta morocha y esta rubia esta rubia y esta morocha tienen algo muy grande ¿y con quién la película? exigiría que fuera con Mirta Legrán de verdad él quiere quedar bien con todo me parece fantástico sí es ahora muy a favor tuyo que sos muy complaciente muy amoroso decime y que tenés más datos de la película pero me están ofreciendo esta película para empezar ¿es una comedia? en julio y agosto el año que viene una comedia romántica ¿no? y yo haría mi primer protagonista ¡guau! ¡genial! de verdad que estamos buscando una protagonista increíble y de verdad la mujer argentina es preciosa es una coproducción con España y México y hay muy buenas actrices excelentes muy bellas no, no obviamente ¿y la dirección sabe ya? se llama Nicolás Capelli el director argentino y de verdad ilusionadísimo por esta aparición ojalá que sí decime Cristian hice teatro también ¿cómo? hice teatro ¿ah? hiciste teatro también luego si quieres te voy a pasar unas imágenes para que me veas cantar y bailar ¿están acá las imágenes? ¿las trajo? ahora de teatro Mame hiciste Mame con Silvia Pinal ¿no la hiciste? recordaste con Silvia Pinal claro Mame una comedia musical maravillosa que Silvia Pinal finalmente eres tú ¿quién la hizo acá? Beatriz Bonet ¿no la hizo Mame? sí, sí, sí Silvia ¿no? sí, sí, sí nuestra Silvia Pinal es como Silvia Pinal una artista maravillosa era la mujer de Quique Guzmán ¿no? exacto de Enrique de Enrique Guzmán la chica nos mira como siento de qué habla no, la verdad que no ¿de qué están hablando? no, no, no por eso les traemos el viva al príncipe para que empiecen a andar por aquellos rumbos y México tu país acaba de cumplir igual que en nuestro país el Bicentenario acaba de celebrar el Bicentenario con unas fiestas fabulosas por eso estoy cantando también dentro del show un tributo a México que estamos cantando hay Jalisco no te rajes ay Dios mío volvió hay Jalisco no te rajes muy chulo es un tema muy chulo ese es un clásico es un corrido lo que llaman un corrido es un tema muy chulo lleno de gallardía y explosión ¿y sabés hacer el falsete ese típico mexicano? bueno, sí, sí cuando no estoy comiendo claro que sí me vomito pero este sí, sí lo sé hacer un poquito no, no soy experto ¿ya qué edad empezaste a cantar Cristian? muy chico empecé de seis años grabando el gallito feliz que ya te lo canté seis, esa que contaste seis años seis años me ya mi mamá quería reembolsar todo ese todo esa plata gastada el chico tiene que producir el gallito feliz sí, sí, sí pero fue divertido ¿y fuiste niño prodigio o no? ojalá, no, no quiero pensar que me divertí mucho claro, claro que fue una suerte ser hijo de Verónica Castro por la dulzura que es ella por su luz porque la vi así jovencita como estas chicas y me enamoré de ella que mujer inteligente tu madre es una mujer muy inteligente y fui muy su fanático una gran empresaria le agradezco mucho esta vida porque me dio el acceso a gente como tú ¿y te reza alguna vez o no? no hagas tal cosa todo el día me estás diciendo por favor basta ya ya no hables no hables de nada solo canta no hables más ¿sabes que yo hice un viaje a Bariloche? y coincidimos en Bariloche y entonces salimos a comer ahí salimos a comer juntas ¿ves? y entonces este y vino al programa e intentamos llamarte que estaba Silvia Alperovics con ella ¿te acuerdas? sí, Silvia muy linda una argentina que está con Katy Fulop ahora desde hace muchos años me llevaba a Little Park ¿te acuerdas? te llevaba a Little Park Silvia me llevaba a Little Park y me llevaba a los titanes en el ring ay mira como se acuerda si alguien se acuerda de esas nostalgias no soy tan viejo ¿eh? tengo mis buenos ¿qué? ¿estás bien? los artistas no dicen calculame la edad calculame la edad a ver no, no no queremos hablar de eso no, no me gusta no, no, no me importa que está bien uno no, no soy muy joven joven y punto ¿tenés alguna cirugía o no? no, tengo una pequeña cirugía pero no, porque tu madre venía a operarse acá con un gran especialista con el doctor Yuri ¿es cierto? les encanta cada vez que se va con Susana Jiménez acaban las dos por ahí cerca del quirófano no como ir de shopping para estar contenta las dos ¿eh? tu abuela también viene a operarse es tanta la parranda vos sabés que yo me acuerdo que me contó que hasta el peinador lo trajo acá su cofer su peluquero lo trajo a operarse me llegaron todas envueltas en sábanas a México ah, que era la momia jovencísima venimos de Argentina y le digo no puedo creerlo mi abuela envuelta así como una momia ay Dios estas mujeres son kamikazes de la vida son kamikazes son kamikazes son un poco arriesgadas les encanta entrar pero que tienen obsesión de la juventud yo una vez no te voy a mentir una vez en tres ¿por qué la mujer? las lolas te hiciste las lolas no le da temor llegar ahí en realidad a mí me daba miedo y porque quiere ser joven los hombres también cada vez cada vez cada vez a mí me daba miedo pero me las quería hacer se hizo las lolas pero si te ven bien podemos ver no se falta no eso ya sería el programa de Tinelli le gustó al cámara le gustó al cámara le gustó eso ya sería otro programa claro estábamos hablando recién sobre el programa de Tinelli que la verdad es que tiene unos niveles de audiencia impresionantes ¿no? si bueno y que pasa de todo desnudeces peleas discordia rencillas todo todo enfrentamientos no le falta nada no le falta nada es verdad bueno tenemos que ir a la pausa espere que tenía otras cosas para preguntar ¿es cierto que te gustaría ser mantenido por una mujer? qué horror qué horror no no Mirta estas son preguntas que te están pasando todo esto lo escribo yo pero los mexicanos son como muy machistas ¿no? es una producción maligna es una producción maligna extraemos de todo lo que leemos y entonces sacamos lo más picantito para que sea un programa divertido con buen humor ¿no? ¿lo dijiste? ¿y alguna vez te amenazó algún marido despechado? me preguntaron si me gustaría que llegara que llegara una chica millonaria y le digo bueno no estaría mal no me molestaría pero no yo nunca he sido así al contrario nunca veo eso jamás pero te casaste con dos millonarias vos a mí me gusta realmente yo me gusta a mí mantener me gusta él sigue de largo pero yo digo que sí ah bueno bueno sí bueno ¿se dio? ¿se dio? ¿o la buscaste? te juro que se dio de verdad que no estoy muy bonita con un millonario ¿cómo puede? preciosa muy amable muy muy bonita las dos gracias es cierto que recientemente con motivo del bicentenario de la independencia de México te preguntaron cuáles eran tus héroes preferidos y respondiste Octavio Paz que ametralladora Octavio Paz y dijiste esa chica esa chica de la cruz dije porque bueno me preguntan cuáles son tus personajes favoritos mexicanos entonces me confundo porque es el bicentenario y hay personajes de revolución y de independencia y personajes favoritos como los míos que son los poetas Sor Juan Inés de la Cruz y Octavio Paz fue Nobel fue premio Nobel de literatura el único premio Nobel que tenemos de literatura entonces para mí esos son pues muy favoritos y respondo eso pero claro son tres preguntas a la vez y entonces mi personaje favorito de revolución es obviamente que es Emiliano Zapata Zapata tierra y libertad si conozco si conozco bien mi independencia un poquito y mi revolución obviamente no soy un experto pero conozco mis personajes pero te criticaron por eso me critican todo vos no me critiquen más yo no porque sos muy buenito y muy amoroso yo nunca te he criticado nunca me has criticado no te tengo mucho afecto sos muy dulce no sé cómo sos de verdad de verdad sos así no soy tan dulce pero tan amorosa no no espero ser siempre mejor eso es todo alguna vez maltrataste a una mujer bueno por amor todo no no en realidad no no bueno siempre las discusiones son fuertes y más son feas en un noviazgo y en un matrimonio a veces vos a veces es fuerte no no sé no sé por qué me dicen bueno no sé no sé si has pasado por algo fuerte pero yo he pasado por discusiones y fuertes que la convivencia no te gusta me gusta creo que funciono mejor de novio más que de esposo o de amante siempre la alegría del noviazgo es más para mí mejor me da más alegría y mantiene la rutina diaria parece como más difícil y si no casate hay que estar casado la convivencia no es fácil ya cuando viene el matrimonio empieza un poquito te volverías a casar por tercera vez de peleas ¿verdad? vienen las peleas de poderes ¿vos sos celoso? soy celoso no puedo decir que no tus mujeres eran celosas tengo que decir que soy pero sí también ellas también tenían buenos niveles él le debía dar motivo seguro son muy mirón no, no soy mirón te retomo vamos a la pausa porque se me están desmayando detrás de la cama vamos a la pausa estamos en el aire pregunta eres lindo el diálogo eres gracioso empecemos por atrás voy a retomar la conversación tomemos yo dije que linda esa foto ahí atrás y me dice Mirta de una película de una película la de los ojos color del tiempo claro ahí le pregunto ¿dabas besos? me dijo sí antes no se daba besos Lolita Torres no daba porque el papá no le permitía y te pregunté si sentía cosas cuando daba besos cuantos actores pero ahora se rezan con la boca abierta con leyes se tocan todo antes había más erotismo con menos con menos había más se insinuaba más se insinuaba más yo me acuerdo de Resistiré ¿ustedes se acuerdan de Resistiré? sí como no las primeras escenas de Resistiré fueron geniales con Pablo Yarris y Celeste Cid que no pasaba nada pero ya querías ya querías yo la vi justo eso sí la vi había erotismo claro fue increíble muy difícil dar el erotismo en televisión crear la tensión romántica porque es una línea como súper delgada pero esa novela febrada y en esas primeras novelas se daba con Los Ricos también llora también claro eso que hizo mi mamá se hizo una remake después otra versión ¿no se hizo? De Los Ricos también llora sí algo se hizo ¿y cómo está tu país? ¿cómo está México? México bueno la verdad tratando de remar ante mucho narcotráfico ante un narcotráfico yo no recuerdo el número de muertos en este momento no lo recuerdo lo había notado el otro día el número de muertos por el tráfico de drogas ¿no? por los atentados se matan entre ellos los carteles uno contra otro qué terrible eso no estamos no estamos viendo el final de esto ojalá que podamos tener una mano más dura eso es lo que yo espero necesitamos urgente una mano un poquito más dura creo que estamos estamos jugando con digamos es tierra de nadie México hoy día es tierra de nadie nadie lo maneja nadie puede manejarlo lo que tengo entendido puede ser tengo una amiga que está viviendo allá porque están abriendo una agencia y me contaba que puede ser que el gobierno está tratando de combatir el narcotráfico entonces los narcos salen a matar al ciudadano común pero igual están protegiendo supongo que algunos intereses también este obvios entonces no no finalmente es un juego de que tal vez sí y tal vez no no se sabe quién está adentro quién está afuera o si todos están adentro es difícil saber dónde saber quién es el que tiene la culpa quién lo puede mejorar quién puede regular esto finalmente yo opino que una mano dura es lo mejor la cantidad de asesinatos que hay es impresionante es preocupante parte de la droga está destruyendo al mundo entero y ahora ahora tenerle más miedo a la policía que al mismo delincuente es algo raro nunca fue así la inocencia de México se ha venido abajo sobre todo la inocencia de un país que fue tan bonito y que es tan bonito y tan rico ya tan poco inocente aquí no se ve mucho cine mexicano una lástima antes se veía tanto cine de México Cantinflas María Félix Dolores del Río Pedro Alvendari Tintán Amores Perros fue en su momento Amores Perros es muy buena sí, sí, sí bueno aparecieron nuevas generaciones con directores nuevos Ripstein que es un gran director sí sin duda sí, sí tiene premios internacionales México sí, sí bueno siempre logros los mexicanos siempre tenemos la inquietud del cine y a veces lo logramos muy bien porque tenemos cerquita Hollywood y finalmente aprendemos mucho ahí lo regresamos a México pero tenemos grandes, grandes cineastros es una película con un actor mexicano muy conocido en su época Arturo de Córdoba se llamaba maravilloso que hizo una película con Zully Moreno Dios se lo pague ese momento era de fusión ese era el gran momento se unía toda América era Cuba era Argentina era México y todos parecían el mismo país los actores argentinos iban a México a hacer cine también muchísimo todos parecían el mismo país era la misma el mismo aroma se fue diluyendo todo eso fue como desapareciendo y ahora estamos distantes el uno con el otro finalmente y no me gusta me gustaba mucho esa unión hasta de gente igualmente encontrabas una rubia así en México una morocha pero encontrabas gente parecida en todos los países y ahora en México hay una parte de la ciudad de la zona rosa que es preciosa sigue yo hace muchos años que no voy sigue tan bonita llena de restaurante llena de belleza llena de arquitectura muy linda y bueno de nuevas plazas de muchas boutiques bueno tengo regalitos este es nuestro calle quiero que sepan chicas pías no hace falta Mirta es un placer gracias querida este es para vos mirá que bonito muchas gracias que lindo son de la nueva colección agradecemos a la señora Mirta su gentileza del finita este es para vos querida mirá que bonito también que le tocó divino para llegar justo a ti nueva colección para llegar a Juliáncito Weig que hace su programa que es una maravilla si es bárbaro y este es para vos Cristian hombre para que marques las horas felices de tu vida nunca se ha dicho esto tanto necesitaba justo ahora que lindo muy lindo sos un hombre feliz totalmente eso es una dicha imagínate quien es Cristian Castro es una dicha la verdad alguien con suerte que llegó a ser hijo de una gente muy especial y que ahora tiene acceso a una voz y que está aquí con muchas ganas de triunfar y que le va muy bien que tiene mucho éxito y que tiene para vos querido muchas gracias señora Mirta de Montreal Cristian mi hija se llama Azul por tu canción por favor mandale un beso Aldana que lindo nombre Aldana de Ramos Mejía para Azul un beso enorme muchas gracias por hacer esto gracias bueno esto lo vamos pasando la tapa para que no estén luchando bueno lo vamos a escuchar ya no ya tenemos que levantarnos vamos a hacer un brindis chicos no hicimos brindis no si hicimos uno hacemos uno para cuando nos lo hicimos al principio una más por vos Cristian estas chicas tan divinas tía querida por vos delfilita gracias buena suerte en Mar del Plata nos veremos en Mar del Plata no vas a ir a Mar del Plata voy voy a Mar del Plata y hasta cuando estás vas a ir mira yo estoy hasta el 18 no 18 de febrero así que tenés que ir antes de ese tiempo claro que sí de esa fecha estoy seguro que voy para el verano hasta cuando estás en la Argentina estoy hasta el domingo tengo unos compromisos en España que voy para España vas a Los Ángeles voy a Los Ángeles tengo que pasar por Nueva York ahí a pagar al IRS un poquito y ya después me voy para España ¿no ves que vive en un avión? Dios mío ¿le tenés miedo al avión o no? bastante bastante ¿cómo le ha pasado algo? tengo que tomar todo para entrar en el avión ¿y cómo bajás después? ¿en qué condiciones? viajo súper mal ¿cómo bajás del avión? viajo en barretilla viajo muy mal ¿vamos al living? muy mareado siempre muy mareado les decía que nos vamos a tomar un riquísimo café Cabrales le mando un besito a Martincito Cabrales y lo vamos a escuchar a Cristian Castro no me digas que va a cantar sorprendenos señores 11 y 12 de noviembre Gran Rex 11 y 12 véanlo porque bueno es un gran artista además un ser adorable encantado le va a presentar todas sus nuevas sus nuevas canciones y algunas de la guardia vieja digamos de las de antes totalmente todas todas las que mencionamos claro sí obviamente y las que te pide al público también y un tango ya están los de la banda voy a cantar un tango un tango precioso que se llama vuelvo al sur que siempre el sur para mí es ustedes porque el sur también existe nos vamos a la pausa señores y volvemos muchas gracias estamos tomando un riquísimo café Cabrales la planta de café tengo regalos para ustedes productos Cabrales y juego de toallas Casa Blanca y te vas a llevar todo esto Cristian las toallas que te van a secar viste que hay toallas que no secan estas secan bueno nos va a cantar la nave del olvido que me encanta bueno aplaudimos a su banda bienvenido señores buenísimo qué canción qué lindo qué belleza de canción y la orquesta maravillosa chicos señores ya poe una maravilla los hermanos Barrera ah fantástico cuáles son los Barrera todos todos son todos son hermanos son seis hermanos maravilloso bueno felicitaciones son mexicanos son mexicanos bienvenidos bueno puede ser azul tengo tiempo sí oye no sí sí te tienes que ganar el almuerzo tú la pediste pero la vas a cantar conmigo la puedes cantar conmigo no 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 yo no canto bueno me acerco y te canto no yo papelones no hago no 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 perfecto gracias vamos buenísimo bravo 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 bravísima bravo 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 siéntese chicos vamos muchas gracias Barrera Barrera son los hermanos los hermanos Barrera son los mejores músicos son maravillosos son maravillosos este aplauso chico son maravillosos felicitaciones felicitaciones como canta este chico impresionante ahora si me hiciste sudar muchas gracias Cristian ha sido un placer enorme te dame la manito un placer enorme amoroso que divino eres la dama de damas pero por favor al público que ha venido a verte te aplauso porque ha sido cariñosísima muchas gracias Pia gracias un placer muchas gracias a tu marido también dale muchas gracias preciosa que te voy a decir gracias que tengas un éxito enorme en Mar del Plata muchas gracias y recuerden lo que no es puede llegar a ser como te ven te tratan y si te ven mal te maltrata hasta mañana a la una muchas gracias este aplauso para Cristian por favor no, no gracias